La rendición de cuentas y el combate eficaz a la corrupción al interior del gobierno tiene que ver con la ampliación de facultades del Instituto de Información y de Acceso a la opinión pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno. El IFAE. Esta iniciativa prevé precisamente que el IFAE sea dotado del Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública.